Hola babies, espero que estén súper bien, se me está acabando la bendita pila, Dios mío Bueno, sé que estoy desgreñada, estoy cero maquillada Ojalá me puedan escuchar porque están hablando mis perros, perdón si veo hacia acá Porque aquí es donde me veo Y bueno, les había tratado de hacer un vlog anteriormente Pero la verdad fue un total desastre No pude grabar Y espero poder grabarles esta vez Y pues sí, es de noche, ya son las 12.17 Y yo estoy grabando y me tengo que mañana parar temprano Porque pues me voy a las 10.30 Hasta eso no tan temprano Pero me voy a las 10.30 Buenas noches, que descansen Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hemos llegado en la casirre y estoy muy cansada, caminamos bastante, no puedo ir a ver cuando voy a comprarlo porque son mayas especiales, tengo una cara, dios mío santo bendito, tengo unas ojeras y pues es que ya no estoy acostumbrada a levantarme temprano y pues sí. Ahora les presumo cómo quedó la cocina, quedó así, quedó algo invernal, aquí tenemos un vidrio, así unas lindecitas, el ángel, un carostel, una guirnalda, creo que se llama guirnalda, no sé, esta cosa, otra campana, obviamente una cimientirri porque el niño bendito de Jesús no puede faltar nunca, aquí el estante de Santa, un arlequín y unas cascadas muy bonitas, estas me gustaron demasiado, ahorita se los enseño por arriba, llegan hasta el segundo piso, esta está muy bonita, así las alcanzo, creo que acabaron la mano, pero esta sí, ese me gustó mucho, aquí está el árbol. Ok, discúlpame la iluminación, de verdad es un desastre ahorita, pero ya es muy noche y estoy con luz amarilla también, pero como ya es de noche y no tengo mi otra lámpara, no la puedo usar, obviamente, y por eso se ve entre amarillo, blanquisco y bueno, sigamos. Mis anillos me gustaron bastante, de coronitas, me compré esto que la verdad, no tengo ni idea cómo se llaman, según yo, según yo y mi ignorancia, son shockers, me olvidan, gargantillas. Y me compré un llavero de estos, de pelitos, de pomponchitos, así, muy suavichito. Y mi tía compró esponjas, yo quería de las chiquitas, de las ni venían cuatro, y la verdad, no, no se me hizo como que, pues estaban caras para hacer nada más cuatro, entonces mi tía honorablemente me regaló una esponjita, gracias tía, te amo. Me compré este hermoso joya, le voy a decir joya porque aquí no sé cómo se llama, este me fascina. Andaba buscando uno así, pero andaba buscando realmente en color negro, pero ya pues no había. Y este es el. Me gustó mucho el hermoso de aquí abajo, y bueno, este es así. Me compré estos aretitos, que también sé que no se ven. Estos aretitos, y se le mueve su colita así. Están súper bonitos. Me compré esta, esta, este gorro, de proceso creo que le dicen, yo lo conozco como gorro térmico, y bueno, por dentro es de metal, y por fuera es color oro, te lo pones, por ejemplo, cuando te estás decolorando el cabello, te lo pones y acelera el proceso, mantiene calor, bueno, no lo acelera, mantiene el calor y ayuda a que sea homogéneo o algún rollo así. Compré, ay, de verdad, estaba desesperado por comprarme esto. Ay, se llama esto. Son unas, son unas limpiabrochas, o tallabrochas, lavabrochas, lavadero brochas. Esto lo que hace es, te lo pones así, en tus dedos, pones la brocha con jaboncito y ahoguita, y así que esté media húmeda, lo empiezas a tallar. Es como un lavadero, de verdad. Es como un lavadero. Y sale muy, muy, muy rápido. Estoy emocionada, estoy muy emocionada, me encantó, me emocionada. Ah, también compré un espejito y su peinecito, así. El espejito es así. Y pues si te pides que no se estuche, así. Y bueno, ahora, lo que más, 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 más me emociona es... A ver, a ver. Esto. No sé qué pides. Ok. Es hermoso. Tiene su pelambre, su pelaje, su cabello. Así, impendable. Esto lo puedo hacer os el turnero. Esto lo puedo hacer. Es su pelaje, si te pides. El pidoface. El pido del manteón. Y esta es. Su pelaje. ¡Sero pelaje! ¡Sero pelaje! ¡Sero pelaje! ¡Sero pelaje! ¡Sero pelaje! ¡Sero pelaje! Gracias por ver el video.